¿Qué tal? Buenos días. Sí, para la escuela es una experiencia hermosa porque además somos organizadores de esa instancia, que es la instancia regional, y bueno, participaron 29 escuelas, 29 grupos, y de los cuales las chicas quedaron en primer lugar. ¿Cómo se llega a ser organizador de este encuentro? Y bueno, lo propone, digamos, el formando te propone organizar esa instancia, y bueno, se organizan desde las invitaciones, las fechas, el lugar, bueno, todo, todo lo necesario. Bien, ¿hubo cuánto, me decías, equipos que participaron inscritos? 29 equipos en total, de escuelas de la zona Colón, Ubajay, Colonia San Miguel, Arroyo Barú, la escuela normal también acá de Villariza. De los cuales, dos lograron clasificar a la siguiente instancia, ¿no? Dos de esta escuela, pasaron seis en total a la siguiente instancia, que va a ser en Goluguayú. Bien, otra vez el comercial, otra vez el ICPA, con representantes en la siguiente instancia. ¿Ese instancia que es nacional ya? Sí, la siguiente es nacional, y bueno, las chicas tuvieron la suerte de pasar a la siguiente instancia, y un grupo de quinto año también, y bueno, ya es la segunda vez que participan de la instancia nacional. El año pasado lo hicieron en Rosario. Bien, bueno, nos van a contar un poquito las chicas en qué consiste justamente el formando emprendedores, y las sensaciones de nuevamente participar y nuevamente lograr clasificar, ¿no? ¿Cómo está tu nombre? Katia, bueno, el juego consiste en que ellos nos dan un comentario económico con descripciones de cómo está el mercado y a qué nos vamos a dedicar. Los 29 grupos que estábamos, estábamos divididos en dos zonas, pero todos nos dedicábamos a lo mismo, lo que hace que tengamos que competir entre nosotros para ver quién vende más el producto. En este caso era un monopatín solar. ¿Monopatín solar? Sí. Y bueno, y ahí, en base a lo que ellos nos van diciendo, tenemos que ir tomando decisiones de marketing, precio, investigación y desarrollo de la planta y la capacitación de los trabajadores. Bien. ¿Ustedes ya tenían una preparación previa o cuando llegan allí se encuentran con el producto y con todo lo que tienen que hacer o ya venían preparados para este juego? No, lo que es nuevo para nosotros es el producto. Nosotros acá ya tenemos el simulador en una compu y tienen varios comentarios económicos y nos van dando para que practiquemos. Bien. Bueno, ¿les sirve esta herramienta para el futuro, para ustedes, también para ir formándose, por eso es formando emprendedores? ¿Cuál es la experiencia o el mensaje que les deja? ¿Cómo está tu nombre? Mi nombre es Naila. Sí, la verdad que te hace sentir como que si realmente tenés una empresa, porque bueno, estás pendiente a tus decisiones, tipo qué impacto van a tener y además tenés que estar pendiente a qué van a ser las otras empresas para ver si vos vas a poder ganarles o no. Bien. ¿Qué fue lo más difícil que les presentó justamente el juego, el mercado en esa competencia? Bueno, en la etapa de la tarde las tasas de interés de los bancos subieron a una a 120 y otra a 180 de interés. Y bueno, entonces tuvimos que ver cómo íbamos a hacer para poder devolverle la mayor parte del dinero. Y ahí hubo que, bueno, debatir entre ustedes, en el grupo, cómo se las engañaron. Sí, tuvimos que practicar una nueva estrategia, por así decirlo, que no habíamos hecho antes y que al final nos dio resultados para poder tener mucha más ganancia y tener plata para devolver. Bien. ¿Catia, se organizan, digamos, cada uno tiene un rol dentro del equipo, del grupo o todo se consensúa, todo se habla, cuando llega una directiva, qué hacer, cómo actuar? No, todas más o menos vamos viendo. Lo que sí, algunas sacan los cálculos, otras escribimos en la planilla y eso, nada más nos dividimos, pero lo otro lo acordamos entre todos. Bien. ¿Cómo terminaron al final de la tarde? Terminamos en primer puesto, o sea, que fuimos el grupo que más ganancias tuvo. Ningún beneficio, se nos dan una medalla y un certificado que estuvimos participando y que pasamos en el primer lugar, pero no, aparte del beneficio de pasar a la instancia nacional, ninguno. Bien, instancia nacional que ya tienen experiencia, ¿no? Han estado en Rosario, me contaba Paola. Sí, sí, el año pasado pasamos, pero pasamos en cuarto lugar. Bien. Así que bueno. ¿Y cómo les fue en Rosario? Bien, no pudimos pasar a la final final, porque bueno, tuvimos unos errores en fijarnos una tasa de interés y bueno, calculamos mal. Así que bueno, pero eso no sirvió para este año. Bien. Una instancia nacional, Paola, que entiendo debe ser, digamos, si es difícil la instancia local, debe ser mucho más difícil la instancia nacional, ¿no? Sí, porque los equipos que pasan a la instancia juegan muy, muy bien, son detalles. Generalmente en la primera instancia pasa que muchos equipos quiebran porque hacen mal algún cálculo. Ya en la instancia nacional no hay equipos prácticamente que den quiebra, o sea, son muy, muy parejos los resultados y pasan los que mayores ganancias obtengan, que a veces es muy poquita la diferencia, ya en esa etapa, digamos. Bien. ¿Y tiene fechas? ¿Cuándo va a ser la instancia nacional? En noviembre, pero no tenemos fecha exacta. Bien, ¿va a ser en Guayaguaychú? Eso está confirmado. En Guayaguaychú. Van a venir todos los equipos de todo el país a reunirse en ese lugar. Perfecto. Bueno, y como docentes, ¿qué genera? Justamente que los alumnos, que la institución tenga estos logros y estos aprendizajes. Sí, es emocionante ver cómo ellos juegan, cómo toman decisiones, cómo aplican todo lo que vieron. En realidad es un simulador que es muy parecido a la vida real. Ellos hace poco visitaron empresas también donde hablaban del nivel de producción, de cómo tomaban esas decisiones y a ellos les toca después hacerlo en ese simulador. Entonces, como que todo se va cerrando, digamos. El docente puede intervenir muy poquito, ¿no? Es decir, al principio, después definitivamente son justamente los chicos quienes deben participar y jugar durante todo el día. Sí, en la primera y segunda ronda te dejan dar algunas sugerencias o despejar algunas dudas, pero muy poquititos, ya de ahí en más, siguen solos.